En el sueño americano, son los migrantes centroamericanos. Cerca de 200 migrantes principalmente de Honduras, Venezuela y Costa Rica pasan por la ciudad de Querétaro cada mes en su camino a los Estados Unidos. Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Migración. Las principales zonas son Hércules, La Borsillas, El Marqués y Tequisquiapan, siendo mayo el mes con mayor afluencia. Se han reportado hasta 485 migrantes en el quinto mes del año. En lo que va del 2015, se han contabilizado cerca de 2.500 centroamericanos repatriados desde Querétaro. Con imágenes de Dieter López, María José Hernández, Azteca Noticias.